Hola que tal amigos de Mochicos en YouTube en nuestro canal, estamos con nuestro gran amigo licenciado Edgar Niebla Nevares, gran promotor de la campaña Yo Amo Los Mochis y vamos a aclararle muchas dudas a usted señora, señor, niño, niña, que es esta campaña y hacia donde va. Edgar es un gusto saludarte, platícanos por favor. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte, primero que nada saludar a tu gran auditorio y felicitarse por esas más de 25 mil reproducciones por esta vía YouTube. Gracias. Felicidades y seguir adelante amigo, ¿no? Muchísimas gracias. Pues bien Sergio, pues aquí listo para ampliar un poquito más de qué es esto de Yo Amo Los Mochis, hacia donde va, por qué salió esta inquietud, hacia donde vamos. A ver, nos platica la gente en la calle, oye, ¿y ya se acabó esto? No, esto sigue, platícale a la gente cuáles son los trabajos con los cuales seguimos haciendo, le digo seguimos, porque yo también me considero dentro de esta campaña como promotor incansable con los niños en los colegios, invitándolos a participar. ¿Hacia dónde vamos amigo? Mira, este, Yo Amo Los Mochis, este, empezó el año pasado, efectivamente, entonces hubo una campaña muy intensa por parte de los medios de comunicación locales, donde permanentemente podemos escuchar, ver en la televisión, algunos de los spots que nos estaban invitando a que cuidáramos nuestra ciudad, que no tiráramos basura. Mucha gente nos dice, oye, esta es una campaña de limpieza, este, oye, ¿cómo la hacemos? Y yo les digo que no, esta es una campaña de concientizarnos como ciudadanos para no ensuciar nuestra ciudad. Debemos recordar que la ciudad más limpia no es la que más se barra, sino la que menos se ensucia. Entonces, comentarles que la ciudad de Los Mochis fue considerada como una de las más limpias a nivel noroeste. Desgraciadamente, este, hemos perdido este título, pero a través de Yo Amo Los Mochis y a través de tu medio y de otros medios de comunicación que están hermanados en este gran esfuerzo, estamos invitando a la ciudadanía para que forme parte de este ejército de nuevos, de nueva gente que está amando esta ciudad tan maravillosa como Los Mochis. Para todos estos niños que nos dicen, oye, Mochicos, yo me puedo poner el logotipo en mi camisa. Yo les comentaba a todas las empresas, cuando voy a visitarlos, a venderles publicidad, les comentaba de esta labor de ustedes, y los invito también a ellos para que les pongan su logotipo en las camisas de las empresas. Platícales acerca de eso a ellos que nos están viendo. Sí, efectivamente, mira, lo que tenemos aquí, el logotipo de Yo Amo Los Mochis, es un logotipo que cualquier empresa lo puede utilizar. De hecho, esa es la manera de promover entre sus miembros el que llaman esta ciudad. El logotipo tú lo puedes utilizar, nada más el único requerimiento es que no se le modifique nada a lo que es el corazón, que se respete en sí lo que es su contenido. Puedes tomarlo, incluso tuvimos el gran apoyo por parte de la Junta de Agua Potable de la ciudad, Japama, en que en su facturación mensual, ellos ponían abajo lo que es el logotipo de Yo Amo Los Mochis. Ahorita tenemos a otra empresa, una fabricante de harina. Díganos la marca, díganos la marca para que sea ejemplo para todos. Ok, los amigos de Molina del Fuerte, a través del señor Roberto Cota, ellos en su presentación de Un Kilo, ellos están poniendo lo que es el logotipo, la gente de Leche Yaqui, apreciando el rating, Leche Yaqui, ellos en su publicidad están poniendo que son parte de esta campaña, por ahí tuvimos a otra compañía de agua purificada. Entonces, son varias empresas que dentro de su misma facturación, ellos están poniendo lo que es el logotipo de Yo Amo Los Mochis. Entonces, este puede ser un instrumento para que la gente se meta, se involucre con nosotros en este esfuerzo. Fíjate que cuando iniciamos la campaña, cuando iniciamos todos, vimos también en los envases de Coca-Cola, en los de Lata, una muy bonita presentación por parte de nuestros amigos y quiero saludarlos por este medio. Pues qué bonito, qué bonito que se está haciendo esto. Lo que se estaba trabajando en los colegios, platícanos, Edgar, de qué manera se está trabajando con ellos. Sí, mira, dentro de la campaña traíamos un programa que le denominamos Corazones Verdes, en alusión a nuestro ícono de la campaña. Esto era empezar a enseñar a los niños en recolectar todo aquel material que se pudiera reciclar. En este caso era plástico PET y el plástico PET, el opaco que le conocemos, así como el aluminio. Mucha gente nos preguntaba, oye, ¿por qué no estás manejando otros materiales? ¿Por qué solamente eso? En esta primera etapa es enseñarle al niño que ese material hay que sacarlo de la calle y hay que ponerlo a que regrese de manera reciclada, ¿no? Entonces, es la primera etapa. Entonces, el año pasado, durante el ciclo escolar pasado tuvimos a 10 escuelas que estuvieron participando con nosotros. La idea es, este año, subir ese número de escuelas para que sean más niños los que se estén involucrando. Lo interesante de este esfuerzo es que por cada niño que participa con nosotros, son por lo menos tres personas más las que se estén involucrando. Entonces, ahí ya estás haciendo un efecto multiplicador para que ese material, para que esa basura ya no ande por ahí en la ciudad. Para todos estos colegios que estén interesados, que aún no participan en este programa, ¿los invitamos para que vengan? Sí, claro que sí. Pueden mandar su solicitud vía electrónica. Les voy a dar mi correo electrónico. Sería enniebla.codesin.org.mx Ahí con mucho gusto ponerle su intención de participar con nosotros. Y así buscamos la manera de integrarlo dentro de estos participantes. Aquí la idea es sumar esfuerzos para lograr nuestro objetivo. Y comentarte y agradecerle muy especial el apoyo que hemos tenido por parte de la empresa Pasa. Que ellos son los que han operado este esfuerzo. Uno nada más está coordinándolos, pero es a través de ellos los que hacen este gran esfuerzo. Los colegios participantes, si te recuerdas algunos, menciónalos para que todos nuestros amigos que nos están viendo lo sepan. Sí, mira, entre los participantes tenemos al Instituto Gami, al Instituto Brenda Coronel, tenemos a la Escuela Miguel Hidalgo, la Escuela Primera de Manuel Romero Camacho, al Colegio AOME, tenemos por ahí al Colegio Sur Juana Inés de la Cruz, entre otros. Estos colegios, porque se les dieron regalos también, ¿verdad? Mira, de hecho estamos en la etapa de hacer ese evento y aprovecho tu medio para invitar a que estén presentes durante este evento. Este evento desearemos que sea un motivante para que estas escuelas y colegios, así como instituciones, continúen con este esfuerzo y demás se suman a ello. Entonces es un evento que lo tenemos que llevar en estos posteriores días para que estén al teniente. Excelente, pues vamos a darles próximamente la fecha del evento en cuanto la tengamos disponible. Muchísimas gracias nuestro querido amigo Edgar, estaremos por aquí pendientes cada vez que nos invites para informarles a la sociedad muchitense qué es lo nuevo que se tiene, qué es lo nuevo que pueden ver aquí de Yo Amo Los Mochis. Y muchos saludos para toda la gente que ha adoptado este logotipo, para la gente que ha adoptado esta identidad, porque muchas personas Edgar que no están en Mochis, que nos están viendo en Estados Unidos, que nos están viendo en Europa, tengo una amiga en Noruega, que ellos, fíjate que han integrado este logotipo de la ciudad, lo han integrado en su ropa, algunos de ellos lo han bordado, muchísimas gracias a ellos. Y para todos los que, orgullosamente mochitenses, pues hemos adoptado este logotipo como nuestro. Así es Sergio, invitarles a gente que está más allá de nuestra ciudad, a que con todo gusto se toman sobre este logotipo, lo hagan parte de ellos, porque el amar este a los mochis es amarlos a nosotros mismos. Entonces, vamos recuperando ese título de la ciudad más limpia del noroeste, y por qué no, la ciudad más limpia de nuestro país. Sergio, agradezco tu espacio, invitarles a nuestros amigos para que sigan apoyando esta campaña, sigan cuidando este esfuerzo y adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para todos ustedes, amigos que nos están viendo, estuvimos con licenciado Edgar Niebla, muchísimas gracias, muy amables.